Así que para que lo esté revisando, Cervel.cl. ¿Viajamos, Cata? ¿Te parece o no? Nos vamos, agarremos todas las cositas y nos vamos derechamente a la región del Bío Bío porque ahí le damos la bienvenida esta mañana a nuestro querido Mario Medina. ¿Cómo estás? Hola, Cata. Hola, Giancarlo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Mario. ¿Salió vocal o no, Mario? No, no salió vocal. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué yo quiero? Yo... ¿Tú quieres? Hace ser vocal, pero nunca he salido. No te creo, Mario. Oye, hay personas que han salido ocho veces seguidas. ¿Puedes creerlo? Sí. Ese ya es un romance, ¿ah? Entre el vocal y Cervel.cl. Oye. Es verdad, es verdad. Oye, te veo ahí con el chalequito, con chomba. Está frío, ¿no? Sí, hoy día nos colocamos la chomba y el chaleco hoy día para aplicarnos. Está nublado con una grisa amenazante. Te practicó un poquito de lluvia para esta jornada, pero una lluvia suave, ¿ah? Durante esta jornada, pero todavía no más será. Estamos esperando. Perfecto, Mario. Algo que siempre rescatamos de Lota, Coronera, alrededores, y en realidad de la región, es que tienen ahí una conexión bien linda con su patrimonio. Se cierra un ciclo. Cuéntanos todo. Exactamente, porque, bueno, hemos estado, bueno, tanto de lo que ha sido el patrimonio acá en la comuna, donde se ha estado trabajando constantemente, y así como la mesa ciudadana del patrimonio, que lleva muchos años ya realizando este trabajo para poder colocar a Lota, como se dijo, del patrimonio, de la humanidad. Entonces, han estado trabajando incudablemente por mucho tiempo. Y, bueno, pues así como este año se llegó a realizar el segundo encuentro interfarial, que significa que esta agrupación está potenciando, está capacitando a través de estos talleres y estos cursos a los dirigentes, a los vecinos, para que ellos sean después los embajadores, quienes van a tener esta responsabilidad de poder ya mostrar y recibir a los turistas. Y así como se han hecho trabajo durante, ojo, 10 meses, ¿ah? Duró este proyecto, que fue financiado por el gobierno regional, a tener la postulación, donde han realizado clases en las salas, salida a terreno como a Valparaíso, con esas realidades como un coral y agua, también con diversas charlas, con distintas entidades. Y eso conllevó. Y este año, una particularidad, porque además de hacer el llamado a los dirigentes, a los vecinos de acá, a la comuna, también se incorporó y se invitó a los estudiantes de la carrera de turismo y gastronomía del CFT de Tarauto, para que también fueran partícipes, ¿ah? De esta capacitación. Y fue así entonces como se llevó a cabo con gran éxito. Y este fin de semana, se realizó la finalización. Y cierre ya este segundo encuentro interparrial por el patrimonio. Así que estuvimos presentes en este cierre de actividades, y escuchamos también algunas impresiones por parte de Jennifer Contalba, quien es la presidenta de la Asociación Ciudadana, y además con 12 alumnos. Uno es estudiante del CFT y un presidente de los discapacitados de Lota, que también participaron. Y esto también fue importante porque este año se incorporó a personas discapacitadas también a participar e interactuar. Así que, muy interesante este segundo encuentro. Este en barrial, y bueno, queremos hoy día mostrar impresiones de lo que fue este cierre año 2023 a través de tu colección material. Ya, vamos a revisar esa nota entonces. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la participación de los jóvenes, de los dirigentes que estuvieron en este segundo encuentro interbarrial. Principalmente porque ellos van a ser los embajadores de todo este trabajo, el legado que estamos haciendo como comunidad para que Lota esté, bueno, ya está en la lista tentativa de la UNESCO, pero para su declaratoria. Y tenemos que tener una comunidad informada, empoderada, no con protestas, sino que también con propuestas. Y es el fin que tenemos de trabajar con ellos. Claro, bueno, esto fue un proyecto técnicamente de 10 meses, ¿cierto? Pero partimos muchos meses atrás, en mayo. Partimos con una ceremonia de inicio, tuvimos el taller de la memoria, el taller de sensibilización patrimonial, tuvimos la salida al sector chambeque, a la zona típica, giras técnicas a Curañilagüe y Valparaíso. Y todo eso nos permite hacer un intercambio, una evaluación de cómo está la comuna versus cómo están las otras, las otras hermanas comunas también, como Curañilagüe, y cómo va el paraíso siendo sitio patrimonio mundial en las condiciones que están. Entonces, uno dice, nosotros no queremos que nuestro patrimonio esté en riesgo, que cuando una vez tengamos la declaratoria, que lo podamos preservar, porque eso es lo más difícil de mantenerlo. Porque llegar a hacer sitio, claro, es un largo proceso, pero tú llegas, pero finalmente, ¿cómo te mantienes para que no salgas de ahí? Eso es lo que después hay que seguir trabajando. Por eso la importancia de estos encuentros con la comunidad, porque finalmente son ellos los que se van a quedar con este conocimiento, con los saberes que estamos intercambiando, porque tenemos dirigentes jóvenes y también dirigentes mayores, que necesitamos quedarnos con la sabía de ellos. Bueno, primero que todo, como alumno de la carrera de Técnico Nacional Superior en Turismo y Gastronomía, es como, hacen falta más espacios así para la comunidad, para los dirigentes, no tanto tan solo para la gente que está interesada, sino de alguna manera estos espacios sirven para apropiarse de lo que uno ya sabe, de darle un nombre técnico, porque de darle un nombre técnico a lo que sabemos, al patrimonio vivo, los conocimientos que tenemos, para poder proyectarlo a las demás comunidades y también lo puedan valorar. Entonces, esa cadena que se pueda producir desde toda instancia, me parece súper valorable. Sí, de hecho, las salidas de terreno sirvieron, de alguna manera, para darnos contexto de cómo han funcionado otras comunidades, y eso es súper importante también para la comunidad, la gente, los dirigentes que estaban participando, nosotros también como alumnos, fue súper importante porque, de alguna manera, tomamos nota, tomamos como referente estas otras organizaciones, que realmente pueden funcionar tanto como coaccionando con el Estado o de manera independiente, entonces se autogestionan. Entonces, tomando como referencia estas otras comunidades, la historia de estas otras comunidades, y de alguna manera, o sea, es importante porque, de alguna manera, nosotros podemos buscar la manera de cómo replicarlo acá. Eso es súper importante, igual, de parte de las reflexiones que uno llega, finalmente, cuando uno ha hecho este, en particular, este encuentro interbarriado. Para mí, es algo muy importante, porque, siendo lotino, yo no me gastaba muchas cosas por aprender, y para mí, este curso, muy satisfactorio. Lo aprendí mucho en las giras a terreno, pero así también me dio pena de ver cómo está destrozado lo que fue una fuente de trabajo para mí. No, para mí, yo creo que aquí nosotros tenemos algo muy importante, algo más grande que va al paraíso, para poder hacer un patrimonio para la zona y para la humanidad. Para todos. Muy bien, ahí está entonces el cierre del proyecto, el segundo encuentro interbarrial. Bien, ¿ah? Súper bueno. Bueno, aparte que estaban contentos de recibir este recorciamiento también final, ¿no? De haber terminado este proceso. Diez meses no es menor. Exactamente fueron diez meses, ¿sabes? Que no es menor que usted, Carlos, de estar activamente todas las semanas participando, estudiando, recorriendo, además se aprecia a conocer, y también iniciando las realidades, ya que recordemos que Lota está dentro de la lista tentativa para ser patrimonio de la humanidad. Así que es un trabajo harto que se está llevando a cabo. Y bueno, esperemos seguir por la misma senda para poder obregar este tan anhelado proyecto, que no solo va a beneficiar a Lota, sino también a nuestro país a nivel general. Súper bien. Sí, Mario, sobre todo, bueno, me encantó la actividad interbarrial, porque siento que es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo, la conexión entre la comunidad, el vecino. Pero mañana por ti, o sea, puede suceder cualquier cosa en nuestras vidas, y evidentemente tenemos que saber a quién tenemos al lado en el mismo barrio. Así que, bueno, sé que no es la única información que tienes para compartirnos el día de hoy. No, para nada, porque de Lota, segundo encuentro interbarrial, nos trasladamos a lo que fue ayer, una actividad para ahí muy precisa, porque el coronel se vivió de fiesta. Nos pusimos jeans, nos pusimos de estas botas a punta en tal país, canisita apretadita, y con su buen sombrero, y nos fuimos de parranda ayer. Una fiesta campesina, me di cuenta. Fiesta costumbrista y de tradiciones que se vivió ayer en el sector asentamiento de Cuadrón. Oye, bien retirado hacia adentro, hacia los cerros, pero con un lleno total. Esto partió muy temprano, donde se juntaron más de 50 expositores, gente, artesanos, cocinerías, emprendedores, y todo acompañado de la buena música. Artistas locales, pero también con un broche de oro, que fue la parte musical ranchera, con los charros de Luchito y Rafael. ¡Ay, hombre! De rares de esta fiesta tradición. Ahora, esta fiesta antiguamente era la fiesta del camarón, hasta cuando llegó la pandemia. Luego se suspendieron todas las actividades, y este año no se puede realizar la fiesta del camarón, pero se transformó en la fiesta costumbrista acá, que se une a la más grande también en la región del Bío Bío, o el sector al sur del Bío Bío. Bueno, ¿cómo lo pasaste? Oye, lo pasaba el después, ¿verdad? El después. ¡Oh, fabuloso! Yo fui con personal, entonces yo estuve en el punto de prensa, después ya dije las cosas, le dije, chiquillo, el turno de ustedes, yo me iba a pasarlo bien, ¿verdad? Bailando y con los charros. ¡Ay, tío, para todos! ¡Ay, tío, para todos! ¡Ay, tío, para todos! Llegamos ahí con todo el ritmo y el sabor, así que no, muy buena actividad para todos los vecinos y vecinas que llegaron en familia y en masas. Y comidita igualmente, me imagino, Mario, ahí degustaste todos los sabores. Todo tipo me merecía, en ese tiempo se acuerdan al pato ñate cuando se hacía las degustaciones, oye, esos tiempos de los 90, está igual yo, local en local, pero lo hice solamente por el público, no era por mí. Claro, es por el trabajo, un pro el trabajo. Un sacrificio que estás dispuesto a asumir, digamos. Exactamente, así que yo creo que se vean haciendo limón, está muy bien todo muy bien, con tanta actividad. ¿Queremos ver eso? Sí, pero vamos a ver las impresiones de esta inauguración de la que fue ayer esta actividad, fiesta costumbrista y tradiciones en el sector asentamiento de Cuadrón Coronel. A ver. Así es, desde antes de la pandemia que nos desarrollamos nuevamente esta importante fiesta costumbrista del sector, de lo mejor de lo nuestro, del sector de asentamiento de Cuadrón, de esta cultura y tradiciones campesinas acá del sector de asentamiento de Cuadrón. Yo quiero agradecer al Club de Guasos de asentamiento de Cuadrón, a don Carlos Tapia, presidente de la Junta de Ciro, a los más de 50 emprendedores que distintos están, desde gastronomía hasta artesanía, vamos a poder deleitar durante este día domingo un hermoso panorama de día domingo que se da en lo mejor de lo nuestro acá en nuestra ciudad de Coronel. Bueno, para mí es un agrado estar en la comuna, cierto que yo fui muchos años concejal y obviamente en este lugar que lo conocemos hace mucho tiempo, conocemos a su gente, conocemos la historia, conocemos sus tradiciones, es la parte importante que tenemos en el folclor dentro de la comuna de Coronel y obviamente apoyar al municipio dentro de esta gestión que me parece de suma importancia generar y volver a esta fiesta costumbrista que la habíamos perdido un poco pero hoy día la gente va a poder venir a disfrutar así que es maravillosamente importante para la gente de Coronel y para toda la gente que venga a visitar en este día acá al asentamiento de Cuadrón. Sin duda este asentamiento es que se instala a fines de la década de los 60 y que en esa fecha comenzó a surtir de verduras y hortalizas no solamente a la comuna sino a Calotas y el otro sector que en ese entonces era también de Coronel que era hoy día San Pedro de la Valle pero sin duda ese tremendo esfuerzo agrícola que se desarrolló en este sector hoy día se consolida con este tipo de fiestas que recuerda el pasado de este terreno creo que es una muy buena cosa para nuestra gente que vive acá y que quiere conservar sus antiguas tradiciones agrícolas. Es sin duda una actividad sumamente importante felicitar y saludar obviamente a la Junta de Sino su presidente Oscar Octavia la municipalidad a través de la Dirección de Cultura lo cual han trabajado obviamente arduamente durante muchos días y sobre todo estos cerca de 50 emprendedores los cuales exponen sus diferentes temas cierto artesanía obviamente gastronomía y otras cosas importantes aquí que estamos en la cancha escuadron en el asentamiento escuadron y por lo tanto todos invitados hoy día hasta las 20 horas va a estar esto un lindo día así que por lo tanto seguir trabajando en el siguiente sector y volver a retomar lo que es las fiestas costumbristas cierto llámese Los Rojas llámese Pataguar llámese Mauro en su momento etc y cada barrio y población obviamente pueden hacer sus fiestas costumbristas obviamente con el apoyo de lo que es la municipalidad en sí porque necesitan las fiestas como si van lo cual siempre son importantes y son muy buenas para cada sector oye que bueno hasta un caballito hay hombre hay hombre que maravilla mira oye son lindas las fiestas costumbristas realmente agradecemos que nos hayas traído estas imágenes en realidad esta comunidad tan bonita también que se organiza para hacer este tipo de cosas y no perder de alguna manera también las costumbres de aquellos años perfectamente una bonita fiesta que reúne también a los vecinos a la comunidad y bueno lo que están viendo ahí era un pie de cueca entre la bailarina y el bailarín estaba a caballo así que un bailarín popular a caballo montado así que buenas buenas jornadas terminó ayer alrededor de las diez y media de la noche terminó esta actividad con un éxito total por parte de la Casa de la Cultura que después que nos organizó esta gran fiesta acá en la comuna de Coronel una de las más grandes al sur del Puyo Guillo y se vivió acá en el sector de Escuadrón el sector de asentamiento y ahora ¿por qué acá? porque un lugar muy particular porque aquí fue donde nació la comuna de Coronel el sector de asentamiento fue como la conquista de los primeros colonos acá en Coronel y por eso tiene una particularidad hay un sector que se llama Lito Galzaíno también así que es un tema con historia también en donde se realizan estas actividades acá en la Cuenca del Carbón una carga histórica notable Mario así que bueno te agradecemos estas notas lo pasamos bien casi que nos transmitiste todo lo que se vivió en esas jornadas evidentemente en la región así que te mandamos un abrazo bien grande muchísimas gracias por ponernos al corriente de todo el acontecer gracias a ustedes como siempre por dar este momento de poder visibilizar lo que sucede acá en las regiones a través de tu conexión matinal así que yo le mando un abrazo a todos ustedes y nos tenemos reencontrando nuevamente con más informaciones desde la región del Bío Bío muy bien Mario un gran abrazo que tengas una muy buena semana saludos que estén bien chao chao Marito bueno desde Lota y ya ¡Gracias!